Acabamos de llegar al hotel, son ya las 10 y media de la noche y nada, estamos dejando todo preparado Eh, mirad que chula camiseta de Green Power, eh Que chula, Juanma tiene un estilo y la cari increíble Si queréis conseguir esta camiseta, entráis en Green Power Sports Team, en material y os salen las camisetas técnicas y van geniales Eh, mañana hará calor, entonces yo iré en tirantes, pero si no, hubiera ido con esta Eh, mirad, básicamente, iré, esto es todo lo que llevaremos, correremos con las Nike Muy, muy ligeras, que son las Tumeli T9, una fatiga muy, muy ligera, tenéis en el video en el canal Mi dorsal, por si me queréis hacer seguimiento con nuestro lema de dolor Eh, pantalocito y lozay, corto El armaz para llevar el móvil y la GoPro para intentar grabarlo lo más firme posible Mi camiseta de tirantes Luego llevaremos las gafas y loco, un poco raro de salir porque nos duele el isquio Llevaremos música y un gel de cafeína para tomarnos media horita antes Y un cortavientos para dejar la bolsa al corredor Lo suyo mañana es ir a 3.40 al kilómetro para hacer 36.40, o sea, sub 37 minutos Entonces la idea es esa, pero bueno, todo lo que sea, bajaré 38 minutos, ya estoy contento Ya intentaría hacer marca personal, nunca he hecho un 10.000 plano No estoy en mi mejor forma de condiciones, pero tampoco, o sea, estoy mejor que nunca Pero, pero claro, yo al final soy un ultrafondista y aunque lleve dos semanas entrenando un poquito de velocidad Y el europeo me va a costar Así que, bueno, vamos a intentar hacer lo posible No vamos a ir a dormir Nos despertamos a las 5.30 y bajamos a desayunar a las 6.00 menos 10 A ver si nos abren el bufeo un poquito antes Para desayunar, porque a las 8.30 es la salida Así que, nos vamos ya Uff, ya estamos en medio del lío Queda una horita para la salida No tengo toda la comida en el estómago Pero bueno, si en una hora digerimos Ya estamos aquí con Juanma Esta otra noche editando vídeos Carmen, que ni ha desayunado bien en ayunas, como un pro, ¿eh? La pastilla de cafeína Estamos yendo al guardarropas a dejarlo todo Que queda solo medita para la salida Eh, cuánta gente, chicos Mira, mira, mira Vamos a dejar ya en el guardarropas la mochila Y ya nada de frío, ¿sabes? Mira, 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 mira que ambiente Y a Carmen, que si está ahí Ya con la equipación ¿A cuánto? Julio, ya la mochila es sub-35 No, la idea, ahora fue la broma, ahora fue la broma La idea es sub-37 Sinceramente El ritmo sería 36-40 más o menos O sea, 3-40 clavado Pero bueno, vamos a ver cómo nos encontramos El objetivo de la próxima semana Vamos a ir a tope, pero sin les sonar ¿Y Carmen? ¿Pero hay que decir un número? Sub-25 Sub-52 5-25 es 5-54 Sí, pero tiene que buscar sub-52 Bueno Madre mía, el Mixtar le dice 52 Y ella dice que es 54 Sub-52 ¿Qué es lo que hacemos? Pensaba que no llegábamos, tío Bueno, por lo menos tenemos espacio para movernos Y mirad, delante la salida ya Estamos en el cajón de sub-40 Pero bueno A ver si nos sale una buena carrera, tío ¡Va! Cabada salida Cabada salida ¡Vamos! ¡A tope! Kilómetro 2 ¡Uh! ¡Trabando el tiempo, va! El 4-5 ¡Uh! Bueno Hemos adelantado el 4-8 Y hemos reventado Madre mía Dos kilómetros de suscribiendo ¡Vale! 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 ¡Vamos, Tami! ¡Vamos, Tami! ¡Vamos, Tami! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Tami! ¡Vamos! ¡Vamos, Tami! ¡Vamos! 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 No he tenido buenas sensaciones, pero bueno, hemos hecho una carrerita, hemos hecho una cosa más, estamos aquí el fin de semana con Juanma, con todos vosotros, muchas gracias por los ánimos, muchas gracias por mucha gente que me ha venido a saludar y nada, y seguimos. Al final, la próxima semana tenemos la última carrera ya del año y nos vamos a tardar un mes realmente de descanso, o sea, ya sin pensar tiempos, ir por sensaciones, que llevo tiempo sin ir por sensaciones y esquiar un poquito y disfrutar un poquito y planear bien la temporada 2019 e intentar que sea menos caótica y un poquito más clara. Nada, contadme cómo os ha ido vosotros y habéis estado aquí en Valencia, que habéis sido muchos los que habéis venido a animarme y a saludarme. Muchísimas gracias, yo os animo que vengáis porque realmente me gusta, porque hoy por ejemplo en principio no quería sacar la cámara y luego he dicho, venga Julio, no te cuesta nada, que vas a perder 10 segundos, luego lo recuperas y se puede sacar la cámara, no pierdes nada. Entonces, yo creo que eso, decidme en los comentarios qué tal os ha ido, yo espero que os haya ido bien, si hacéis la maratón, si hacéis el 10K, o esa primera maratón o si ya venís con un objetivo claro y nada, el día la verdad es que perfecto, quizás por primera pega un poquito de calor al final, pero la verdad es que el circuito es rapidísimo, yo nunca he hecho un circuito tan rápido, los primeros 5K ha sido rapidísimo y yo no llevaba buenas sensaciones y la verdad es que yo porque llevaba música, pero la gente animando a tope, muy bien, pocas curvas, bastante ancho, así que excusas en ese aspecto no hay ninguna, o sea, perfecta carrera. Nada, luego me marea un poquito para encontrar a Carmen, Carmen sí que ha hecho un buen tiempo y bueno, y esto es todo, vamos a ducharnos, a tomarnos el recovery y a ver a Juanma y a los de la maratón, que esos ahora mismo son los favoritos, realmente los que están sufriendo de verdad, así que un abrazo chicos y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!